Ahora vamos a llegar a la parte de abajo. Ahora vamos a llegar a la parte de abajo. Acaban de salir de Precuentro Latina los chicos exitosos. Aquí están todos. Esto va para todas las redes a nivel mundial. Saludos para Arturo Pomal. Para Dica Meyes. Para nuestro querido Suárez Marti. Para nuestro Patricio Suárez Marti. Saludos. Hola que tal como están chicos? Un besazo. Y la siguiente canción que se viene es El Rey de Jajatá. Saludos. Hola que tal. Christian Meyes. Gracias por apoyarnos a nosotros de verdad. Estoy muy agradecido. De nada. Es que sea lindo. Quedé con dos. Quedé con dos. Quedé con dos. Quedé con dos. Un saludo a ti. Un saludo. Hola que tal chicos como están? Quiero mandarles un saludo. Bueno. Hay muchas puertas. Vengan a apoyarlos. Son gordos. Bravo, bravo. ¿Pueden las radios?